¡Esto es Balón Parado! Un podcast de la República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es César Cusirramos y hoy miércoles 3 de noviembre vamos a hablar sobre la actualidad de Alianza Lima, escuadra finalista de la Liga 1 Vexo en 2021, que el día 2 de noviembre, el día martes 2 de noviembre, emitió un comunicado donde informó que 10 futbolistas de su primer equipo dieron positivo a las pruebas COVID y que actualmente se encuentra agilado. Ante esta situación, ante este complicado panorama, planteamos la pregunta para que puedan interactuar con nosotros y la interrogante es la siguiente. Tras los casos COVID presentados en Alianza Lima, ¿corre en peligro las finales ante Sporting Cristal? Hay que recordar que dichos partidos se jugarán el 21 y 28 de noviembre en el Estadio Nacional y todo hace indicar que ambos partidos contarán con público. Aún no se define el aforo, pero todo hace indicar que será máximo del 20% y comenzamos a debatir, a conversar con Gary Guamanga y Edilson La Rosa, quienes nos acompañan hoy miércoles 3 de noviembre. Gary, comienzo contigo. Primero, cuéntanos, ¿cuál es tu sensación sobre este panorama de Alianza Lima que suspendió sus entrenamientos hasta nuevo aviso? Y lo segundo, si para ti corre peligro, las finales ante el cuadro cervecero. César, ¿qué tal? Edilson, ¿qué tal? Muy buenos días, en realidad. Y un abrazo fraterno para todos nuestros oyentes. Qué complicado panorama, ¿no? Alianza tenía pensado arrancar la mini pretemporada de cara a la final esta semana y se da con la sorpresa de que 10 futbolistas, no es un número muy poco, están contagiados de COVID. E incluso ahora último se sabe que dos más estarían en especie de... no de cuarentena, sino viéndolos, estudiando sus casos, que me parece que son Hernán Barcos y Pablo Míguez, si mal no me equivoco, que están... ¿Con síntomas? Un poco, se podría decir que con síntomas, que están siendo evaluados constantemente para ver si es que el número de 10 no aumenta a 12, ¿no? O complicado. En realidad, sí, se está viviendo un momento bien complicado en la alianza y por más de que los futbolistas ya estén vacunados, siempre está este latente, el miedo por esta enfermedad que ha causado bastantes muertes y todo el mundo conoce, ¿no? Difícil, difícil, creo que en la alianza tienen que estar más unidos que nunca, más allá de acusar o no, o si decir tal futbolista salió y rompió las reglas todavía, más allá de eso, son vidas humanas y esperemos de que los contagios no pasen a mayores, ¿no? Y con respecto a reprogramar las finales, yo no estoy tan de acuerdo con eso porque ya está programado y creo y siento que Alianza va a llegar muy bien preparado más allá de que estos futbolistas no entrenen porque en este clase de partidos no importa tanto el lado futbolístico sino las ganas. No puedo equivocarme porque Cristal es uno de los mejores equipos del torneo y apabullan a sus rivales jamás de fútbol. Pero creo que esto va a ser un incentivo para la gente de Alianza y con más ganas, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Ajá, ajá, está bien, está bien. Para Tigari entonces, esto no le va a favorecer a Sporting Cristal, por así decirlo. Ambas escuadras van a llegar con las mismas opciones y que este contexto o que estos contagios no le va a desfavorecer al cuadro blanque azul. ¿Está bien? ¿Está bueno? Sobre todo con más ganas van a llegar y con el cuchillo entre los dientes y con más ganas van a querer llevarse a la final. Eso es algo que va a pasar. Eso, eso, con el cuchillo entre los dientes. Y ahora vamos con Edilson que hoy ya debuta. Edilson, la rosa, igual como Marco Tobar, quien estuvo con nosotros en el programa pasado. Son los nuevos integrantes de Balón Parado y como ya te habíamos dicho en el grupo, ahora te lo expresamos acá, Edilson. Bienvenido, bienvenido. Cuenta para todo con nosotros. Y también te planteo esta pregunta, si corre en peligro la final. Y otra para que nos la respondan de manera rápida. Si tú crees que Cristal se debe solidarizar con el conjunto blanca azul producto de estos contagios y de esta situación que atraviesa debido al COVID. Hola, César. Hola, Gary. Primero agradecido por esta oportunidad de sumarme a Balón Parado. Y bueno, yo considero, ahí sí yo no estoy mucho con Gary. Yo sí siento que Sporting Cristal va a tener un favoritismo. Porque si ponemos a los equipos en la balanza, uno viene bien preparado y otros futbolistas de Alianza Lima vienen recuperándose de esta enfermedad que ha golpeado a todo el mundo. Y para mí, más allá de mi opinión, como información, yo creería que la final no se va a postergar. ¿Por qué? Porque las fechas han sido muy removidas en este año a raíz del COVID. Entonces, reprogramar una final por estos casos, que si bien son delicados, yo no vería tan factible poder aplazar las fechas que ya están programadas. Pero, sin embargo, yo, de todas maneras, le deseo pronta recuperación a los futbolistas alianza Lima. De hecho, también yo tengo una opinión personal que deberían de investigar cuál fue el motivo de este contagio masivo. Porque estamos hablando de 10 futbolistas más dos que se podrían sumar. Y son nombres importantes en el cuadro blanqueazul. De hecho, es un duro golpe. Es un duro golpe de cara a la final. Y yo sí creería que Sporting Cristal tiene todos los boletos comprados para llevarse a la final de esta temporada. ¡Epa! Está bien. Está bien. No, está bien. Está bien. Acá lo importante es debatir y respetar nuestras opiniones. Y yo también voy por esa línea de Ilson, que esta situación le va a favorecer a Sporting Cristal en términos deportivos, porque ahorita Alianza Lima no está entrenando y Sporting Cristal sí. Es más, hace un par de días se comentaba que Sporting Cristal estaba buscando amistosos para llegar a las finales del 21 y del 28 con rodaje. Y por ahora Alianza suspendió sus entrenamientos y según lo que nos comenta José Varela, hoy día el planteo blanqueazul de vuelta pasó la prueba de Descartes a esperar de los resultados y dependiendo de eso van a definir cuándo vuelven a entrenar. Y sí, ¿no? Es complicado. Y es más, también se estaban comentando de que los jugadores que habían incumplido los protocolos, mejor dicho, los que asistieron a la fiesta de Jefferson Farfán podrían recibir una sanción económica, pero eso a falta que el club lo confirme y cómo se esté desarrollando el tema. Y sí, como dijo Vary, acá más allá de fútbol, más allá de que querramos que un equipo gane y que otro equipo pierda en esta final, lo importante es la vida y ante todo antes del fútbol, antes del trabajo está la salud y también espero que esta situación nos pase a mayores y es más, que los jugadores que estén contagiados de COVID, los jugadores de Alianza Lima no tengan un cuadro grave, ¿no? Y hay que recordar a nuestros oyentes que al margen de estar vacunados hay que seguir respetando las reglas del Estado y hay que, como nos informó, las vacunas no, digamos, que no te hacen inmunes al COVID, sino que ayudan a que cuando, si tienes un contagio, tu situación sanitaria no sea grave. Y siguiendo con el tema, Gary, tú, ¿cuál es tu percepción sobre la escuadra de Sporting Cristal? Ya le hice la pregunta a Edson, ¿crees que si esta situación de Alianza Lima pasa a mayores y ya no sea 10, sino 12, o si no, un contagio masivo dentro de la institución íntima, Sporting Cristal se debe solidarizar, solidarizar, ¿o no? ¿O crees que las finales se deben jugar sí o sí este 21 y 28 de noviembre teniendo en cuenta que la primera semana de enero comienza la temporada 2022? A ver, vamos a poner un punto, vamos a poner, vamos a dejar en claro algo, la gente se alarma porque son 10 jugadores, o sea, es un número, es un número amplio de jugadores contagiados, pero de los jugadores contagiados, ¿cuántos son titulares? Eso, a ver, acá tengo, más allá de eso, nadie dice, mira, son Ricardo Lagos, un titular, Eric Canales no sale en la lista 18, Miguel Cornejo está este, lesionado, también la vea recién acaba de votar ante Cienciano, creo que Cornejo ya está recuperándose, Arley Rodríguez, que es una pieza de recambio, sí, pero no está en el equipo titular, Axel Moyano, igual es una pieza de recambio, Carlos Montoya, que de repente Carlos Montoya puede estar en el equipo titular, pero su lugar puede estar ocupado por Jordi Vilches o Pablo Víguez o Jefferson Portales, tenemos a José Gallardo, que no es muy usado, tenemos a Sebastián González Sela, que tampoco, y Oscar Pinto, que recién debutó la última fecha, o sea, la gente se alarma porque dicen, son 10 contagiados, sí, son 10 contagiados, pero de esos 10, no todos son titulares, no todos son titulares, solo, exacto, solo dos, tienes a Ricardo Lagos y Carlos Montoya, nadie más, nadie más, y son dos jugadores que tranquilamente pueden ser sustituidos por sus compañeros y el equipo sigue funcionando de la misma manera, a falta de confirmarse, lo de Pablo Míguez y lo de Hernán Barcos, y eso ya a mí me parece una gran bajada, entonces, tienen su equipo titular para la final, y a eso, súmale el regreso de Jefferson Farfán. Bueno, pero lo de Farfán es una moneda al aire, ¿no? Creo, en mi opinión, porque... Creo que está bien. No, de que está bien... Gareca nos ha dado, Gareca en su lista de convocados nos ha dado un mensaje, Farfán ya no está para jugar según los tiempos o 20 minutos o 30 minutos. No, de hecho va a jugar más, 45 minutos, para arrancar titulares hasta más. Pero también va a depender lo que pase en la selección, ¿no? No vaya a ser que sufra un golpe como sucedió último en Argentina y descartado Farfán para la final, teniendo en cuenta que es un futbolista ya al borde del retiro. No, 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 yo no lo estoy matando, está al borde, todavía no está para retirarse, no lo estoy matando, no lo estoy matando, digo que está al borde, todavía nos puede rendir un poco más, Farfán en 20, 40 o 50 minutos hace mucho más que otros futbolistas jóvenes, eso sí lo tengo claro, pero ya está en una edad considerada, consideradamente, que ya pronto está a punto de dejar el fútbol, eso es lo que he tratado de dar en Dender. Está bien, pero al margen de ello, yo también creo de que el tema Farfán es una moneda al aire, si bien lo que acá durante los programas a largo del año que hablamos de la Alianza Lima siempre hemos destacado que la Alianza tiene un plantel amplio, por cada posición tiene de dos a tres jugadores, los de Carlos Bustos puede elegir, pero aparte de que Farfán es una moneda al aire, y si se confirma lo de Barcos y lo de Míguez, ojalá que no, le pueden traer dolores de cabeza a Carlos Bustos, teniendo en cuenta y a lo que voy y centrarnos en tema solamente futbolístico, por cómo pueden llegar a las finales, porque Alianza Lima hasta ahorita no viene entrenando, Cristal ya está entrenando, está enfocado en las finales, pero Alianza no, y eso puede mermar en el rendimiento de Alianza, o no opinan ustedes de que, bueno, Gary, tú dices que esto va a ser más una motivación para que los jugadores salgan con los cuchillos entre los dientes. Pero mira, ¿hace cuánto tiempo está entrenando Sporting Cristal? ¿Cuándo empezó? Ayer, ¿verdad? Sí, ayer. Ayer antes de ayer. Sí, ayer. Alianza ya está pasando los exámenes de prueba, sale negativo. Hoy ya pasaron, claro, sale mañana. ¿Cuántos días de ventaja le está sacando Sporting Cristal? Uno, dos, o sea, no hay que alarmarse en eso, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Con un día, con un día o dos días marcan la diferencia, de verdad. Pero si pasan, pero si la situación pasa mayores, ahí sí. No, obviamente, si la situación pasa mayores, ahí sí, este, Alianza ya empieza mal, ¿no? O sea, peor de lo que ha empezado ahora. Pero yo creo... En el caso de que todos salgan negativos, positivo iba a decir, salgan negativos, arrancan, siguen entrenando con el plantel tranquilos. Porque como te digo, Alianza tiene su once de titular que no ha sido tocado. Claro, pero ahí sí, yo tengo otra opinión porque yo considero que Sporting Cristal viene teniendo un trabajo de años. No es que el año pasado, por ejemplo, Alianza tuvo un año horrible y este año se levantó con algunos refuerzos que pudieron lavarle la cara al cuadro blanqueazul, pero Sporting Cristal tiene un trabajo de años, con una base, con Calcaterra, con Christopher González, con jugadores que ya conocen muy bien el medio local, que han disputado una final el año pasado y que siguen en ese radar de seguir trabajando para llegar a esta final, a esta nueva final 2021, con el propósito de nuevamente campeonar y llevarse el bicampeonato. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo, ahí quiero profundizar un poco más, Sporting Cristal siento que viene bien, sobre todo esta última parte del año, que de repente por ahí tuvo unos golpes pero lo terminó bien y seguramente se va a preparar para llevarse de todas maneras a la final aprovechando que Alianza Lima esos uno, dos o tres días que no va a poder entrenar para mí sí son claves. pero a ver, pero y antes y antes de leer la palabra Gary, yo creo que ambas escuadras llegan con las mismas posibilidades, es decir, llega 50-50 al margen de este suceso para mí me da la sensación que Alianza termina mejor la fase 2 que Sporting Cristal. Sporting Cristal recién recordó su juego, volvió a sus raíces en las últimas jornadas pero por su actualidad yo me atrevería a decir al margen de estos casos de estos contagios que Alianza ha informado que Alianza parte con un poco de favoritismo por lo que mostró y porque por lo general si nos vamos a las estadísticas que cuando un equipo gana la última el segundo campeonato del año llega mejor perfilado a la final nacional. ¿Tú qué opinas, Gary? Estadísticas las estadísticas son buenas son buenas para para darlas para informarlas pero de ahí en el campo de fútbol creo que a veces a veces se quedan de lado pero yo yo soy contigo César yo sí creo de que llegan llegan igual 50-50 y resalto también y rescato lo que dice Edilson con respecto a que Cristal ya tiene una base formada de bastantes años claro que sí y tiene un juego formado y que vistoso que gusta golea gana es el sello de Sporting Cristal y de Roberto Mosquera que así ha salido campeón y que nos tiene acostumbrados claro que sí totalmente de acuerdo pero Alianza no ¿cuándo se formó este equipo Alianza? Inicio de año ¿no? Inicio de año ¿cuánto tiempo lleva con Carlos Bustos? Inicio de año Un año o sea ustedes bueno no ustedes la gente pinta como que Alianza no está capacitado para llegar a la final porque Roberto Mosquera tiene más tiempo sí pero un año es bastante tiempo ¿no? y dentro de un año la primera parte fue regular y la segunda la segunda parte fue extraordinaria o sea creo que esos son matrices y te dan entender que Alianza está bien y cada un punto Carlos Bustos sabe muy bien su plantel y no es un trabajo de un mes o sea es un trabajo de bastante tiempo que todo este va a educar en la final ¿no? yo no yo no creo que esto vaya a escobrecer Sporting como les digo si las pruebas salen de actos que queremos Alianza va a empezar a entrenar ya y harán amistosos y con el pasar de los días se van a se van a seguir aumentando se van a seguir sumando perdón los los 10 futbolistas que han seguido que han dado positivo de repente este comenzarán a trabajar el plantel completo y la final se van a se van a equiparar yo pienso de que no favorece no hay favorecimiento a favor perdón este no hay favorecimiento para Cristal como tampoco no lo no lo no lo tilden de pobrecitos a Alianza porque creo que han demostrado han demostrado de que no de que pueden salir y sobrellevarse no cualquier club pelea el descenso el año pasado y al siguiente te pelea el campeonato al menos en ese punto si si es rescatable de como creo que es como como una película es decir que después de 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 perder mejor dicho de irse casi casi al descenso recurre ante los tribunales ante el TAS el TAS le da la razón se queda en primera y ahora lucha por una final es más se metió a la fase grupo de Copa Libertadores y eso es rescatable pero siguiendo con el panorama de Alianza Lima hay que recordar que mañana debuta el equipo el equipo femenino en la Copa Libertadores ante Deportivo Cali que opinan cuáles son sus situaciones sobre este torneo continental que Alianza se ha reforzado con jugadoras colombianas Gary Edilson bueno primero primero una baja para Alianza sin vino boa que no va a viajar como el plantel pero de hecho que también se han sumado algunos nombres como tú bien mencionas dos futbolistas colombianas además también se sumó la portera de la selección peruana Mario y Sánchez entonces yo creo que va a ser un torneo para medir fuerzas a Universitario le pasó este año que también disputó la Copa Libertadores y sin embargo no le fue bien pero definitivamente eso repotencia a las futbolistas y también seguramente van a llevar una experiencia para que a futuro puedan saber jugar este tipo de torneos torneos cortos con equipos de muchísimo nivel diferentes estilos de juego uruguayo brasileño colombiano así que le deseo en primer lugar lo mejor de los éxitos a los futbolistas pero también que puedan recoger la mayor experiencia independientemente de resultados que vengan está bien Gary eso eso es importante lo que dice el son porque a las chicas mañana no hay que pedirles nada las chicas recién es más Alianza recién va a jugar Copa Libertadores por primera vez en su historia así que vamos con calma y a mí me parece bien que se hayan reforzado adecuadamente para este torneo pero tampoco no vayamos a pedirle de repente que ganen bueno todos los clubes salen a ganar pero no vayamos a matarlas a pedirle favoritas a pedirle el puntaje perfecto o que sean favoritas eso recién van a van a experimentar lo que es un torneo internacional porque el torneo local no es un parámetro de absolutamente nada y creo que todos hemos testigo así y por algo Alianza llegó de manera holgada a la final y se enfrentó ante universitarios y creo que universitario y Alianza Lima al margen de que llegaron a la final y fueron las mejores escuadras en el fútbol femenino de la temporada pasada y ya ingresando a la recta final del programa no se olviden de responder si tras los contagios presentados en Alianza Lima corre peligro la final ante Sporting Cristal por la liga 1 Bexon esto fue una nueva edición de Balón Parado hoy día nos acompañó Edilson La Rosa Garibuamán y el que habla César Cusirramos hasta una nueva oportunidad nos vemos hasta aquí llegó Balón Parado escucha nuevos episodios todos los lunes miércoles y viernes a través de Spotify iVoox Google Podcast y las redes sociales de la República